Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video cortito de cómo trasplantar y qué trasplantar en esta época. Bueno, acá tenemos un cantero, estamos a la huerta de María Eugenia y Alejandro, 25 de mayo, y tenemos un cantero que está muy bien preparado, una cama alta con mucho abono, entonces lo que vamos a hacer es una asociación que funciona muy bien, que es un cultivo de tomate, ya tenemos una fila acá implantada, vamos a trasplantar otra, lo vamos a asociar con lechuga, un cultivo de hoja que es poco extractivo, el tomate es muy extractivo de nutrientes, y en la punta del cantero vamos a colocar una aromática, que es la albahaca, que funciona muy bien asociada a este cultivo. Bueno, vamos a hacer un hueco con una pala enfrente a la otra planta de tomate, porque luego tenemos que pensar que a futuro vamos a encañarla, vamos a hacer la famosa pirámide o cabana, para apoyar el cultivo, porque el cultivo necesita un tutor. Entonces, enfrente de lo que ya está trasplantado, hacemos un hueco, esta tierra está muy abonada, es muy fácil plantar acá, y bueno, lo que tenemos acá es un plantín de tomate, que está pasado, en el almacenado está un poco grande, y ¿qué hacemos cuando sucede esto? El hueco lo hacemos tipo zanjita hacia el costado, y acostamos un poco la planta, para que en esta zona crezcan raíces auxiliares y ayuden a desarrollarse el cultivo en el inicio. Acostamos la planta, porque si no nos va a quedar un tamaño demasiado alto, ¿verdad? Y la dejamos aproximadamente de 12, 15 centímetros de alto, que es el ideal de un plantín de tomate. Luego que la introducimos en la cama alta, en la tierra, apisonamos un poco, y por supuesto, inmediatamente regamos sin mojar el cultivo, tratando de no mojarlo. Bien, seguido a esto, esto lo vamos a hacer enfrente de cada planta de tomate, entre medio, aprovechando el espacio y asociando, vamos a poner un plantín de lechuga. Si el otro plantín va a estar acá, el de lechuga va a estar en el centro. Es una manera de optimizar nuestro espacio, y de asociar cultivos que van muy bien juntos, ¿verdad? Lo mismo, hueco, trasplanto, apisono, riego. El plantín de lechuga también está un poco pasadito, pero en esta época no tiene problema. Un poco más chico puede trasplantarse igual. En la punta, para terminar con esta beneficiosa asociación, vamos a poner una plantita de albahaca. La albahaca fija mucho calcio al suelo y ayuda a desarrollar el cultivo de tomate. Además, es una aromática que influye en que no tenga pulgones el cultivo, así que viene muy bien asociarlo con lechuga y con tomate. Resumiendo, esta asociación es muy beneficiosa, tomate, lechuga, albahaca. Si este cantero no estuviera muy abonada, yo le hubiera agregado abono o compos alrededor de cada plantín, pero está muy abonado, así que con esto es suficiente. Bueno, espero que prueben y que tengan buen cultivo.